Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo video para el canal, estamos aquí con un nuevo video Con un nuevo video, y es la segunda video reacción de una canción Esta vez es de la canción de Find us a free sister location Y aquí dice Join us for a bite Join us, ay como sea Bueno, espero que les guste el video y a ver, veamos ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, hasta la próxima Uy, ese es el video de mi otra Reacción, bueno, como sea Espero que les haya gustado y hasta la próxima Chao